Este es el señor de la policía para que tomen lugar en su espacio que está violando una propiedad privada para que la justicia lo someta, lo someta y un policía así lo que tienen que darle de baja es de baja porque estamos cansados del abuso de la policía de Elisabela que se presta a estas cosas, a estos actos de agresiones, señor presidente, y esto está en la magistratura con un expediente de investigación y sin presentar documentos ni nada, ellos están rompiendo los alambres, la propiedad privada. Este señor es policía, mandado por el teniente, se le cae la piedra porque sabe que lo que están haciendo es ilegal. Eso se llama abuso de poder, sin una orden, sin un fiscal de domingo venir a presentarse a una propiedad privada. Eso se llama delincuencia y eso es propio lo que está haciendo la policía de Elisabela. Aquí tenemos a todos, pero ellos, yo hago un llamado a investigar al ministro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que investigue a cada uno de estos policías, comprado por el señor Domínguez, alquilado como si fueran, como si fueran, claro, lo alquilan como si fueran una propiedad privada por día de domingo sin un fiscal, sin un juez de paz. Esto es lo que está haciendo la policía de Elisabela, de Elisabela. Eso es lo que están haciendo. En vez de venir a cumplir la ley, lo que están haciendo es actos delincuentivos. Los policías de Elisabela, como no han podido, vienen por otra parte a romper, a romper porque ellos son los dueños de la propiedad. Y yo quiero que la Procuradora de la República vea los rostros de estas personas delincuentes que no son policías, porque el policía que entra aquí sin una orden del fiscal con actos delictivos son delincuentes.